Antes de despedirnos no queríamos dejar de contarles y celebrar que en los últimos días Panamericana Televisión inició los pagos a los trabajadores de este canal, ex trabajadores y principales acreedores en concordancia a los acuerdos que se comprometieron con Indecopy en el marco del proceso concursal al que se acogió este canal el año pasado. Este importante paso que da Panamericana coincide con el relanzamiento de varios programas periodísticos y con el estreno de nuevos programas de entretenimiento, una nueva etapa de este canal que trae más sorpresas y como siempre un compromiso periodístico de calidad y objetividad. Y también queremos compartir con ustedes la última edición de la revista Poder que trae además un informe especial respecto a la malversación de fondos del alcalde de Trujillo, César Acuña. Un informe realmente revelador. Y con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos todos los domingos. Nos reencontramos el próximo. Nos dejamos con el dominical de Panamericana. Buenas noches. Buenas noches.